Amén. 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 Y estamos unidos, la maldad de este mundo, en el nombre de Cristo, podremos vencer. Porque si clavamos a Dios, si nos unimos como iglesia, si nos unimos como lo que somos, un solo pueblo, veremos la gloria de Dios sobre nuestro país, veremos la gloria de Dios sobre nuestra vida. Queremos la gloria de Dios sobre nuestra familia. Aleluya. Gloria al Señor. Si clavamos a Dios, vamos, vamos, cantemos al Señor y con nosotros. Si clavamos a Dios, en un mismo sentido. La unión de lo alto se deja en fin. Si clavamos a Dios, y estamos unidos. La maldad de este mundo, en el nombre de Cristo, podemos vencer. Si clavamos a Dios, si clavamos a Dios, en un mismo sentido. Si clavamos a Dios, y estamos unidos. Si clavamos a Dios, y estamos unidos. La maldad de este mundo, en el nombre de Cristo, podemos vencer. ¡ weights! La maldad de iglesia del Señor. Aleluya bendito Dios. ¡Gloria a su nombre! ¡Gloria a su nombre! ¡Gloria a su nombre! ¡Que siente el toque del Espíritu Santo! ¡Oh, aleluya, bendito y alabado eres tu Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria a su nombre! ¡Gloria a su nombre! ¡Gracias por ver el video! 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 Se maravillaba por todo lo que hacía, los ciegos veía, los modos daba el feo y adiós. Se maravillaba por todo lo que hacía, aun el viento y el mar, a su voz obedecían, habrá Dios por nosotros. Ayer y hoy, es el mismo Dios, es el mismo poder, alabar la iglesia, es el mismo Dios. Ayer y hoy, es el mismo Dios, es el mismo poder, es el mismo amor. Ayer y hoy, es el mismo Dios. Ayer y hoy, es el mismo poder, alabar la iglesia, es el mismo poder, alabar la iglesia, es el mismo poder, alabar la iglesia. Por todo lo que hacía, los paralíticos cantaban, a los pobres bendecían, se maravillaban. Ayer y hoy, es el mismo Dios, alabar la iglesia, alabar la iglesia, es el mismo Dios, alabar la iglesia, es el mismo Dios. Ayer y hoy, es el mismo Dios. Ayer y hoy, es el mismo Dios, alabar la iglesia, es el mismo Dios, alabar la iglesia, es el mismo Dios. Ayer y hoy, es el mismo Dios. Ahora, estoy maravillado. Estoy maravillado. Estoy maravillado. Por todo lo que harán. Perdón. Estoy maravillado. Por todo lo que harán. Por todo lo que harán. Es el mismo Dios, alabar la iglesia, es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Por todo lo que harán. 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 Es el mismo Dios, alabar la iglesia, es el mismo Dios. Ayer yo, es el mismo Dios, es el mismo poder, es el mismo amor, ayer yo. Alaba a la iglesia, porque grande y poderoso es nuestro amor, él es el honor de alabanza, es el amor, y a su nombre, es la gloria. Música Eres tan importante para mí. Música Vuelvo en un sueño, en una montaña, yo estaba sentado. Música 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 Señoras, me andaré en el Espíritu, Señoras, me viviré en el Espíritu. Señoras, me oraré en el Espíritu, Señoras, me lanzaré en el Espíritu, Señoras, me oraré en el Espíritu. Señoras, me oraré en el Espíritu, Señoras, me oraré en el Espíritu, Señoras, me oraré en el Espíritu. Señoras, me oraré en el Espíritu, Señoras, me oraré en el Espíritu. Señoras, me oraré en el Espíritu, Señoras, me oraré en el Espíritu. Señoras, me oraré en el Espíritu, Señoras, me oraré en el Espíritu, Señoras, me oraré en el Espíritu. Señoras, me oraré en el Espíritu, Señoras, me oraré en el Espíritu. Y tú es el que vive Y tú es el que salva Y tú es el que viene Y a su nombre Gloria A su nombre Gloria A su nombre Gloria Todos saltando como del cerro de la mana Saltando todos saltando como del cerro de la mana El grito es el que vive, el grito es el que salva, el grito es el que viene, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. El grito es el que vive, el grito es el que salva, el grito es el que salva, el grito es el que viene, a su nombre, 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 a Gloria a su nombre y tú eres el que vive y tú eres el que salva y tú eres el que viene y tú eres el que viene, a su nombre. Amén.